El alcalde de la Municipalidad de Charati, señor Eber Peña Arroyo, participó del Día Internacional de la Revalorización de la Sagrada Hoja de Coca, organizado por la Federación Provincial de Campesinos de la Convención Yanatile Hilares FEDCASIL, donde las autoridades y dirigentes de la provincia de la convención renovaron el juramento de defensa de la Sagrada Hoja de Coca. Posteriormente, se desarrolló el Coca Raimi 2020 en el sector de Uchumayo del distrito de Maranura, donde se realizó un reencuentro de los hermanos cocaleros de las bases de Charati, Quello 1, Santa Teresa, Maranura, Guayupata. El alcalde charatino, Eber Peña, expresó su apoyo para hacer prevalecer esta tradición, trabajando de manera articulada con todas las autoridades. Esta mañana, bueno, muy temprano nos hemos constituido también en la Municipalidad de Charati para poder realizar algunos trabajos y de luego también participamos acá en la Municipalidad Provincial en el evento que se venía organizando. Y efectivamente, después de ello, nos trasladamos acá a Uchumayo y pues acá estamos presentes en este Día Internacional de la Hoja de Coca, que para nosotros es muy importante y también considerar a nuestros hermanos de la Federación de Campesinos por esta labor muy importante que vienen organizando y también valorar a nuestros hermanos campesinos, quienes día a día pues vienen realizando trabajos de campo y para el bienestar y asimismo también para su economía de cada familia. Por su parte, el secretario general de la FEDCASIL, Percy Perales, dijo que estas actividades representan una fecha especial para ser transmitida a las siguientes generaciones. Además, indicó que están trabajando para recuperar las áreas de cultivo de hoja de coca que se ha reducido considerablemente. Casi dos millares de personas presentes acá, dándose un reencuentro entre exdirigentes, dirigentes actuales, nuestras autoridades presentes y eso hace que esta situación tenga una validez enorme y que tenga una proyección para que lo escuchen en Cusco y lo vean también en Lima. La idea es seguir promocionando esta actividad y seguir diciéndole a nuestras autoridades nacionales que no pueden erradicar compulsivamente este cultivo. Hay muchas personas, hay miles de personas detrás de este cultivo a las cuales se perjudicaría. Y es más, mientras exista un campesino consciente de que esta es su principal actividad, no lo va a permitir. Y eso tendría que generarse un problema social sin precedentes a nivel de la provincia de la Convención.